Aquí estamos, en Cosquín, la capital nacional del folclore, Balneario La Toma, y estamos aquí con el guardavidas, que se va a presentar para todas las emisoras que hoy nos siguen, y nos va a dar sus recomendaciones como guardavidas, acá del Balneario La Toma. Leo Ferreira, aquí. Bueno, las recomendaciones son respetar el guardavidas, respetar, digamos, cuando el río está crecido, y respetar lo que es la seguridad y protección hacia el turismo, hacia el río, que está bastante peligroso por ahí, porque puede traer troncos, ramas, palos, árboles, ha pasado de todo, se pueden enganchar, se pueden estancar, se pueden ahogar, siempre y cuando, digamos, cuando se zafen, digamos, cuando pasa esas cosas. Entonces, siempre y cuando, digamos, respetemos las normas, digamos, que el guardavidas sigue y expone. Así es. ¿El horario del guardavidas en Balneario La Toma y Piedras Azules? El Balneario, digamos, de acá de la ciudad de Cosquín, se está cubriéndose de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hoy, por ser una excepción, ustedes tenían el horario anticipado de retiro, ¿verdad? No, no, entramos a las 10 y salimos a las 8, a las 8 de la noche. Las recomendaciones están dadas, aquí desde cada uno es imprudente, hay algunos casos que estuvimos viendo, pero bueno, Leo, le pedimos a la audiencia y a todo el público que se llega, que recorre los balnearios, acatar las recomendaciones de los guardavidas, es lo único que pedimos. Estamos para servir, digamos, al turismo, al vecino, a todos los que vengan, son bienvenidos, son bien recibidos. Hacemos caso a todas las normas, policía, haganle caso, haganle caso al guardavidas, haganle caso a las personas de tránsito también, a los municipales, porque todo es cuestión, digamos, de un trabajo que se está tratando de lograrse a lo máximo. Te agradezco, Leo, así que ya tenés que cumplir, ya has cumplido tu horario y te he quedado para respondernos. Bueno, muchísimas gracias, feliz año, feliz año y a meterle todo lo mejor para que esta temporada 2024 sea fructífera para todos. No, gracias a ustedes, que tengan una feliz fiesta y un buen año para todos y éxito. Desde el balneario La Toma, aquí en Cosquim. Gracias. Gracias.